Ahora los 30 segundos de Nicolás del Caño. Sí, quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores, a los campesinos indígenas de Ecuador que han muerto producto de la represión del FMI. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. Gracias por ver el video. Gracias.